Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, gracias queridos amigos, gracias Osquita, gracias. Señores camarógrafos, muy buenos días en el Switcher, un abrazo. Y en casa, ¿mucho frío? No, qué frío va a ser, mucho calor. Y con ese calor vamos a empezar a contarles todo lo que tenemos en esta pauta maravillosa. Sí, porque vamos a seguir hablando de la Casa de los Famosos, porque por más que la primera temporada haya terminado, las celebraciones siguen. Y es que la conductora de esta primera temporada, de temporada, temporada, Galilea Montijo, hizo una fiesta, no solamente para celebrar el éxito del programa, sino también para celebrar a su santo, para celebrar el santo de Wendy Guevara, la ganadora que días antes también había sido su cumpleaños. Vamos a ver cómo lo celebraron, qué tal la pasaron, y luego rajamos. Al éxito de las Lolas, el unipersonal de Catita Condos, se han abierto dos fechas más, el próximo 23 y el 30 de agosto. Dos fechas más para que puedas ir a la peña el carajo a verla y disfrutes de esta unipersonal. Las Lolas, así que compra tu entrada ya. Hoy también, ¿ah? Hoy también, bueno, hoy mil disculpas, está lleno. Así que ni intentes comprar. Puedes comprar para el 23 o para el 30. Ahí sí, y vas con tu mancha, con el trabajo, con las amigas del barrio, con el colegio.